... Una de las grandes apuestas del Museo Benito Quinquela Martín en los últimos años es dedicar exposiciones antológicas a los clásicos del arte de la boca intentando proponer una nueva mirada sobre ellos Hoy estamos presentando Marcos Tiglio, La Razón Sensible como una muestra de culto para todos aquellos que se estén formando en el oficio de la pintura Lo que quisimos mostrar con esta curaduría es el espíritu inquieto de un hombre que orientó todos sus esfuerzos a reconciliar dos polos aparentemente opuestos en el proceso de la creación, que son el emocional y el intelectual Para eso estructuramos el montaje en tres ejes que evidencian distintas maneras de abordar la imagen con el mismo rigor pero arribando a resultados muy diferentes Marcos Tiglio, La Razón Sensible, es resultado del trabajo de nuestra institución con 13 colecciones particulares que muy generosamente colaboraron para alcanzar un conjunto de 47 obras La muestra puede visitarse en la Sala Eduardo Sibori del Museo Benito Quinquela Martín hasta el 30 de julio, los esperamos La Sala Eduardo Sibori del Museo Benito Quinquete